Hola amiguito, buenos días, feliz viernes, hoy vamos a meditar el santo evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 12, y dice muchas cosas interesantes como siempre, pero hay una frase que me gustó mucho que dice, hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos, ¿a quién se refiere amiguito? Pues a los sacerdotes, a las religiosas que decidieron no casarse porque quisieron servir a Dios precisamente en su iglesia, oye amiguito, ¿y tú tienes vocación para ser sacerdote o para ser religiosa? ¿Alguna vez lo has pensado? Bueno, te lo dejo de tarea, si es tu vocación, ánimo, bendiciones.